En este módulo trataremos el estudio de datos bidimensionales desde el punto de vista de la teoría de la correlación y está estructurado en cinco lecciones. En la primera dedicada a la introducción veremos algunos conceptos vistos en un módulo anterior y avanzaremos qué es lo que veremos a lo largo de este módulo. En la lección 2 daremos un mapa de los distintos indicadores que se pueden utilizar para analizar la relación entre los distintos tipos de características. En la lección 3 y 4, centrados ya en las características medibles, utilizaremos dos indicadores para analizar su relación, la covarianza y el coeficiente de correlación lineal. Y en la lección 5, a modo de resumen, haremos una síntesis de lo visto a lo largo de todo el módulo y daremos una serie de ejemplos que resolveremos para intentar fijar los conceptos vistos. ¡Suscríbete al canal!